Las Meninas de Velázquez, un cuadro misterioso. En Madrid tenemos un museo maravilloso, el Museo del Prado, lleno de cuadros pintados por los mejores pintores. Todos los que vienen a Madrid quieren visitarlo, porque es uno de los museos más importantes del mundo. Hoy vamos a hablar de la obra que es considerada la joya de la corona. Las Meninas Este cuadro es muy misterioso, pero para entenderlo empezaremos hablando de su autor, Diego Velázquez. Este reconocido pintor nació en Sevilla en el año 1599. Sevilla era la ciudad más rica y poblada de España en aquella época, más que la corte, Madrid, y se le conoce como uno de los mejores pintores españoles, maestro de la pintura universal. Además, no solo fue pintor preferido del rey Felipe IV, también se convertiría en un buen amigo. Su estilo pertenecía al barroco, un tipo de pintura que buscaba narrar una historia y que se caracterizaba por ser muy realista. Amaba captar la mayor cantidad de naturalidad posible en sus pinturas y, por eso, retrataba la cotidianidad a la gente del pueblo. Así, entre sus obras encontramos personajes como la vieja friendo huevos o el aguador de Sevilla. Dicen muchos historiadores que el sueño más grande de Velázquez no era ser un pintor conocido, sino ser parte de la realeza, cosa que lograría en 1659, cuando se le nombró caballero. Tristemente, duró poco en sus nuevas labores reales, pues se enfermó de viruela y falleció en 1660. Pero cuatro años antes de su muerte, terminaría un cuadro que le encargaría el rey Felipe IV y que sería su mejor obra, Las Meninas. Cuando lo contemplamos, ya notamos que no es un cuadro normal. ¿Por qué nos mira tan fijamente esa niña pequeña? ¿A quién abre la puerta aquel hombre de negro? ¿Qué está dibujando Velázquez en ese lienzo que nos da la espalda? ¿Quiénes son los dos personajes misteriosos que están en el espejo del fondo? Es un cuadro tan realista que parece una fotografía. Eso es porque los personajes están en movimiento, es decir, haciendo cosas. Además, si nos fijamos, la luz entra por las ventanas de la derecha y la puerta del fondo, en la que está ese señor de negro cotillando. E ilumina a los personajes del cuadro, dejando en penumbra la parte de arriba. Eso da una imagen muy realista al cuadro y hace que nos fijemos en los personajes que están en el primer plano. Es lo que denominamos la técnica del claroscuro, que a Velázquez se le daba fenomenal. También se le daba muy bien la perspectiva. ¿Habéis visto qué habitación tan grande? Y lo altos que están los cuadros del fondo. Eso es porque estaban en palacio. Bueno, en el Alcázar, que era donde vivía Felipe IV. Ahora, vamos a utilizar la imaginación y a viajar en el tiempo y el espacio. Imaginemos que solo está el perro. Es un mastín. A Felipe le gustan los mastines. Anda, por aquí aparece el señor de negro. Se llama José Nieto Velázquez. Era el aposentador de la reina. Pero algo se mueve detrás del lienzo enorme. ¡Hombre, Velázquez! ¿Qué tal? Preparando la escena, ¿no? Te veo muy bien vestido con ese cuello de golilla y el jubón. ¿Te vas a manchar con los óleos? A lo mejor se podía haber puesto un traje un poco más de pintor, ¿no crees? Pero no están solos. Aquí está el bufón Calabacillas ajustando un gran espejo. ¡Qué raro! ¿Para qué querrá ese espejo enorme? ¡Anda! Los reyes acaban de entrar. ¡Acaban de entrar los reyes! Felipe no quiere perderse a su pintor preferido y amigo, en acción. Viene con Mariana de Austria, su mujer. Además, Velázquez ha tenido una idea fantástica. Incluirlos en el cuadro. Saldrán reflejados en el espejo del fondo. ¡Ey! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene alguien más! Es nuestra protagonista, la infanta Margarita, la heredera. Viene acompañada por Isabel de Velasco, que es la menina que está en pie a la derecha, vestida con esa falda que parece una mesa y que en realidad se llamaba asquiña o guarda infante. Está en actitud de hacer una reverencia. Y María Agustina Sarmiento es la otra menina, la situada a la izquierda. Está ofreciendo agua en un búcaro, que un búcaro es una pequeña vasija. La menina inicia el gesto de reclinarse ante la infanta. Esto propio del protocolo de palacio. Estos dos últimos personajes eran hijas de nobles, que tenían la suerte de ser las damas de compañía de la infanta Margarita. Jugaban con ellas, la acompañaban a todos sitios. A estas damas se les llamaba meninas, que significa niña en portugués. Por eso, este cuadro, que empezó llamándose la familia de Felipe IV, acabó llamándose, así, las meninas. Pero, alrededor de los reyes, había muchos más personajes curiosos. Nicolásito Pertusato, un enano de origen noble del ducado de Milán, que llegó a ser ayuda de cámara del rey y que está intentando levantar al mastín con su pie. Claro, es que han entrado los reyes. También tenemos a Mari Bárbola, otra enana que acompaña siempre a la infanta en su séquito. Detrás, Marcela de Ulloa, encargada de cuidar y vigilar todas las doncellas que rodeaban a la infanta Margarita. Y el señor que está al lado, no sé quién es, no sabemos quién es. Bueno, bueno, vamos a dejarles tranquilos. Pero, ¿cómo hemos dicho? Las meninas es un cuadro lleno de enigmas. Enigma 1. El juego de espejos. Velázquez, en este cuadro, juega con los espejos para poder pintar su obra. En uno representa a los reyes y el otro está enfrente de la escena que quiere pintar. Así puede también autorretratarse. ¡Qué listo! Enigma 2. Pero, ¿por qué se pinta Velázquez en el cuadro? Recordemos que él quería pertenecer al entorno de la realeza. Pero, pintándose en el cuadro, adquiere ese protagonismo. Está a la misma altura que las meninas y la infanta. Y por delante incluso de los reyes. Puede que también lo que quisiera era dar importancia a los pintores y a su arte. ¿Vosotros qué pensáis? Enigma 3. La cruz del pecho de Velázquez. Velázquez tiene una cruz en el pecho. Es la cruz de Santiago. El rey se la entregó un año antes de morir. Pero, ¿cómo? ¿Que se la entregó un año antes de morir? ¿Después de pintar el cuadro? ¿Entonces? Unos dicen que fue el propio Velázquez el que la añadió a la obra. Pero, hay una leyenda que dice que fue el propio rey el que la pintó después de la muerte del pintor. Como él sabía cuánta ilusión le hacía Velázquez ser caballero, como homenaje, la pintó en el cuadro de su amigo. Enigma 4. Pero, pero, ¿cómo se llama realmente este cuadro? Pues al parecer, el primer nombre que tuvo fue la familia de Felipe IV. Pero, con el tiempo, se llamó Las Meninas, aludiendo a los personajes que acompañaban a la infanta. Enigma 5. ¿A quién miran los personajes? Unos dicen que a los reyes, que acaban de entrar. Otros, su reflejo en el espejo. Pero, en realidad, parece que nos miran a nosotros. ¿A que sí? Esta novedosa y enigmática forma de pintar obsesionó a muchos pintores posteriores. Pero, sobre todo, a uno, Picasso. Picasso fue un gran admirador de la obra de Velázquez durante toda su vida. El 17 de agosto de 1957, Picasso comenzó una serie con 58 interpretaciones de Las Meninas. Se encerró en el taller que tenía en su casa de veraneo y no salió hasta el mes de octubre. Más adelante, la serie se expuso en diversas galerías y museos de todo el mundo. Y aquí tenéis, Las Meninas, de Picasso. Bueno, detectives, ¿y vosotros qué opináis sobre este enigmático cuadro? ¿UN perdón excitement alabadio? ¿Qué opináis sobre este enigmático cuadro? ¿Qué opináis sobre este acoso? 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 Gracias por ver el video